Hola, muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Pariweleando con Voz. Este es el consultorio de Telemedellín, donde de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde nos reunimos para conversar, para charlar. El consultorio donde usted es el personaje más importante de Pariweleando con Voz. ¿Por qué? Porque usted por medio de la línea telefónica 268-6033 puede comunicarse con nosotros, preguntar, contarnos sus experiencias. Eso dependiendo de cada tema. Como les decía, de lunes a viernes tenemos un tema especializado en qué? En temas de cultura, de ciudad, de salud, de salud mental o emocional. Estamos aquí para su servicio, para servirle a la comunidad. ¿Y desde dónde estamos transmitiendo? Estamos transmitiendo desde el Canal Parque Telemedellín. Esto es la Carrera 43F 1860. Esto es un lugar público. Usted puede venir aquí cualquier día y disfrutar de nuestro parque. Aquí hay unos contenedores donde puede venir a almorzar, puede venir a hacer el picnic, puede venir los domingos también a pasear, a hacer aeróbicos. Y este sábado de 9 a 1 de la tarde tenemos mascotas en el parque. Les vamos a dar la información al final del programa. ¿Qué más les digo? El programa del día de hoy va a estar muy interesante. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de interactuar, vamos a hablar de emprendimiento. Entonces, cojan los libros, cuadernos, apunten preguntas. Va a estar muy interesante. La invitada es muy especial. Y recuerden, nuestra línea telefónica 268-6033. Y saludo con mucho cariño a mi colega Claudia Arango. Claudia, muy buenas tardes. Pariveleando con vos. Hola, Nati. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los televidentes. Y hacías una introducción muy bella, muy propia. Y es recordarle a nuestros televidentes que Telemedellín es un canal público, que es de un origen público y que precisamente es eso, un espacio abierto al público, a todos. A que todos vengan, se diviertan, conozcan, se aprendan. Y para eso, precisamente, también está Pariveleando con vos. Es un espacio para quienes de pronto no nos conozcan, donde se habla de todo un poquito o de todo mucho. Aquí hablamos de todo, resolvemos dudas. Y lo más importante para recordarle a nuestros televidentes es que aquí prestamos un servicio social muy grande, muy importante, y es que entregamos herramientas a las personas, les entregamos conocimiento y posibilidades para que en algún momento de su vida, en cualquiera de esos aspectos, puedan ayudarse y defenderse con la información que muy gratamente nosotros les compartimos a ustedes en Telemedellín, nuestro canal público. Claro que sí, entonces les estaba contando que vamos a hablar de emprendimiento y vamos a hablar de esto con Manuela Correa, jefe de Estado de Inversionistas Internacionales de la Corporación Interactual. Manuela, muy buenas tardes, se me quedó sentada, pero aquí la vamos a estar esperando con mucho cariño. Manuela, muy buenas tardes, Pariveleando con vos. Muy buenas tardes a todos, qué placer estar aquí contigo, Natalia y Claudia. Y también vamos a tener a Santiago Mejía, Santiago es empresario, entonces vamos a hablar de Interactuar, nos van a explicar qué es, cuáles son sus programas, sus proyectos, y Santiago nos va a explicar cómo ha trabajado con Interactuar. Bueno, vamos entonces primero a contarle a las personas, Manuela, qué es Interactuar. Estoy segura que no es una palabra ajena, que está en el vocabulario, que en algún momento nuestros televidentes, todos de alguna u otra forma han escuchado de Interactuar. ¿Eso qué es? ¿Eso a dónde está? Entonces vamos de primera mano a ayudarles a nuestros televidentes a dilucidar qué es Interactuar, para ya entrar en este diálogo maravilloso que tendremos con ustedes hoy. Bienvenidos. Bueno, Interactuar es una corporación, muchos lo conocen como Actuar Famie Empresas. Llevamos 35 años acompañando a los emprendedores de nuestro país. Tenemos dos grandes capítulos en servicios y acompañamiento a nuestros emprendedores. Está el de servicios financieros, créditos seguros, para que estos emprendedores tengan una mano, para que su empresa se fortalezca y sea sostenible en el tiempo. Y otro gran capítulo que es muy interesante, que es el que vamos a hablar hoy, vamos a hacer mucho énfasis, y es todo el capítulo de conocimiento. Todo lo que nosotros en conocimiento podemos acompañar a esas empresas en temas financieros, administrativos, comerciales, para que puedan ser empresas muy importantes y crecer. Vamos a hacer, Nati, un ejercicio. Manuela nos ayuda. De pronto entonces, Nati y yo, somos dos televidentes, vamos a ponernos en el lugar nuestros televidentes. Tenemos una idea de negocio, de emprender un negocio. Yo voy a poner un ejemplo cualquiera, por ejemplo, crear una empresa de camisetas estampadas. Es porque justamente el negocio de Santiago y más adelante hablaremos de él, pero digamos eso. Queremos crear una empresa de camisetas, pero no sabemos cómo arrancar, ni por dónde, ni siquiera tenemos idea de cómo es el mercado. Siempre hemos sido empleados y no tenemos ni idea de qué es emprender. ¿Cómo accedemos a ustedes y ustedes cómo nos ayudan, digamos, a los ciudadanos que tengamos esa expectativa? Claudia, y es que yo, antes de eso, yo creo que ahí viene muy bien la experiencia de Santiago, que nos cuente cómo fue que encontró a Interactuar y cómo empezaron a trabajar. O sea, ese es el cómo fue que hicieron. Así fue que ustedes empezaron a trabajar, ellos los llamaron, ustedes los buscaron. Claro que sí, buenas tardes. Sí, como empezamos el proyecto hace tres años y medio. Y de un momento a otro yo me fui capacitando en los CEDESOS. Y aparte de los CEDESOS, fui buscando conocidos que ya sabían del tema de emprendimiento. Cuando empecé a ir a los CEDESOS, empezaron a llegar cursos, capacitaciones, y en uno de ellos hicieron una convocatoria. Y la convocatoria era para redes empresariales de la comuna. Y el que iba a ejecutar el proyecto iba a ser Interactuar. Entonces, por medio, ahí fue donde conocimos de Interactuar. Y en esos momentos vamos súper bien. Entonces, digamos que esa es, Manuela, la forma, entonces, cómo las personas llegan a ustedes. Digamos, este es uno de los ejemplos, el de Santiago. ¿Hay otra forma como rápidamente de entender cómo llegan las personas a interactuar para comenzar ya a impulsar esos negocios consolidados? Claro, hay varios mecanismos. Uno de ellos son los proyectos que creamos con aliados. Uno de ellos es la Alcaldía de Medellín. Entonces, llegan a través de la Alcaldía, los CEDESOS y demás puntos de comunicación con la ciudadanía, valga la redundancia. Pero Interactuar tiene además unas sedes en la ciudad y hay un número al que pueden llamarnos, que es el 450-8888. Muy pertinente. 450-8888. De ahí se pueden comunicar con nosotros. Si usted tiene una idea de negocio, si usted ya tiene su empresa y quiere tener un acompañamiento financiero o en conocimiento, pueden llegar también a través de esos medios. Hoy vamos a hablar especialmente de empresas que están constituidas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? A ver, porque hay muchas personas que tienen el negocio, un negocio de las camisetas estampadas, de tortas, de empanadas, pero no saben cómo constituirse. Entonces, ¿cuál es esa diferencia? ¿A dónde tienen que llegar? Bueno, la gran diferencia es, si tú tienes un negocio y tu negocio ya tienes varios años, está constituida, está certificada en Cámara de Comercio, tienes tu root. Todas las empresas necesitan apoyo. Tú puedes perfectamente comunicarte con Interactuar y buscar un apoyo. Pero también existen aquellas personas que tengo una idea, acabo de salir de la universidad, quiero montar otro negocio, trabajo y quiero tener otra fuente de ingreso. Tengo esta idea, ¿quién me ayuda a que esa idea pueda desarrollarse? Entonces, también los acompañamos. Hoy nos acompaña Santi también porque Santiago hizo parte de un proyecto de fortalecimiento con uno de nuestros aliados más importantes, que es la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico. Entonces, háblanos un poquito de ese proyecto, cuánto se demoró, cada cuánto te reunías con ellos, qué te ofrecieron. Bueno, inicialmente la convocatoria era para toda la gente del sector textil y confección de la comuna. Empezaron a participar varias gente, y teníamos que cumplir con los requisitos. ¿Qué eran? ¿Te acordás de algunos? Sí, era tener cámara de comercio, tener ya el registro, llevar un tiempo determinado, llevar contabilidad, toda esa parte. Y de ahí escogieron siete empresarios de la comuna y empezamos a trabajar. Nos reuníamos tres veces por semana. El proyecto duró más o menos diez meses. Y ahorita, en diciembre pasado, ya va a ser un año, nos hicieron el fortalecimiento a toda la unidad productiva. Pero entonces, ¿la consecuencia fue nada más la ayuda en fortalecimiento productivo o ustedes ganaron también en experiencia, conocimiento? Claro, en conocimiento, ni se diga, porque eso fue la parte más importante. Y también tuvimos unos recursos. Cada unidad productiva tuvo más o menos una inversión de casi 12 millones de pesos. Entonces, fue un muy buen fortalecimiento, porque nos dieron insumos, materia prima, nos dieron una página web. Fueron un montón de cosas que nos fortalecieron con lo que nos dieron. Cabe recordarle a nuestros televidentes que la empresa de Santiago se llama Fancit. 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 Sí. Que nació en Pedregal. Sí, nació en Pedregal. Ya se ha fortalecido tanto que ya migró a otro escenario, que es el centro de la ciudad, donde hay otras posibilidades, digamos, industriales también, de expansión. Claro, claro que sí, porque cuando yo estaba en Pedregal, pues todo el mundo me decía, no, pero es que mira dónde estás. Yo tenía un negocio muy bonito, pero en el tercer piso de mi casa. Claro. Pero tenía una tienda muy bonita. La gente me visitaba allá, pero había gente que me decía, no, pero cómo va a estar acá, quién va a subir hasta allá. Y la gente subía hasta allá porque el espacio era muy agradable, porque las prendas eran bonitas y todo eso. Y ya encontré una sociedad con un amigo que es de la misma comuna, un amigo, pues, de toda la vida. Y él fue el que me dio la idea de que Fancit lo montáramos en el centro. Y hace poco llevamos apenas tres semanas en el centro y nos ha ido muy bien. La gente que nos visitaba en Pedregal ya está yendo hasta el centro y nos está visitando en el centro. Yo estoy segura que ustedes nos están viendo y muchísimos de ustedes dicen, ay, qué rico constituir mi empresa, ay, qué rico que me aportaran con un dinero. Para la empresa que ya tengo. Entonces, no se pierdan esta oportunidad. Hablen con Manuela, ya los puede asesorar. Ustedes nos pueden llamar a la línea telefónica 268-6033. O incluso nos pueden contar sus experiencias y decirnos cómo su empresa de algo así bien chiquito ya está muy bien constituida y sale adelante. Porque esto es desarrollo económico para todos, para nuestra ciudad. Es progreso para todos. Manuela, uno de los programas es Generar tu ingreso. Genera tu ingreso. ¿Cuál es ese programa? Cuéntanos un poco de él. Bueno, Genera tu ingreso, como tú lo dices, es un programa que también llevamos desarrollando durante un buen tiempo. El acompañamiento es muy parecido a este que tenemos de fortalecimiento. Acompañamos a los empresarios en diferentes temas. Entonces, el financiero, el manejo de mercados, cómo hago que mi negocio pueda vender más, cómo logro tener nuevos clientes. Manuela, pero entonces eso son asesorías uno a uno o son unas capacitaciones. Ustedes desarrollan unos cursos. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cómo es la dinámica para entender? Bueno, depende. Porque tenemos cursos en los que puede ir una persona de ustedes, como los que nos está viendo ahora, dirigirse a una sede de interactuar y decir, yo quiero hacer parte de uno de estos programas. Esos programas tienen un acompañamiento grupal y también uno individual. Así como el programa al que hizo parte Santiago, que fue en asociación con la alcaldía. El éxito de estos programas son una mezcla. Tenemos una intervención grupal, porque es vital esa intervención grupal, porque se conocen entre los empresarios y crean unas redes. Ahora Santi nos mencionaba, con un amigo de mi comuna logré varias cosas. Claro, lazos. Lazos. Eso es vital en el relacionamiento y el sostenimiento de las empresas. Pero más importante que es, es el acompañamiento individual, porque es el momento en el que los expertos, los consultores, entienden las necesidades de esos empresarios como Santi, que es un ejemplo que me encanta escucharlo, y bajan más claro cuáles son esas necesidades de cada uno, lo hacen más claro para cada uno de ellos, para que se puedan lograr esos objetivos. Bueno, nos estamos moviendo mucho con este tema, estamos adentrándonos cada vez más en él y entendiendo, digamos, realmente cómo es que si yo como ciudadano tengo una necesidad, tengo un emprendimiento, dudas, preguntas, ya sabemos a dónde deben acercarse, interactuar, 450-8888, pero al 268-6033, a Parigüeleando con Vos, nos acaba de llamar Ignacio Berrío de Bello. Don Ignacio, bienvenido a Parigüeleando con Vos. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, ¿qué hace? Cuéntenos. En este momento yo soy desempleado, pues yo soy del gremio de la parte de alimentos y bebidas, he trabajado como mesero en algunas empresas de Medellín, pero ahora me estoy en un tiempo un poco difícil porque no me ha resultado trabajo, pero tengo una idea de negocio, es para trabajar con bebidas, tanto como infusiones, como bebidas frías y calientes, pero entonces se me ha dificultado mucho para trabajar la idea porque no tengo el presupuesto ni el capital para invertir. Tengo una licuadora para iniciar, que es una licuadora autoreversible de las nuevas, pero es lo único que tengo para poder, pues, como iniciar la idea de negocio. Entonces mi pregunta es la siguiente, yo que soy vulnerable en la parte de presupuesto, capital para poder montar mi negocio, ¿qué podría hacer? Yo incluso le tengo hasta el nombre a la idea, se llamaría Café Matices. ¿Por qué Café Matices? Porque uno puede variar con los productos del café, puede ser algunos granizados o algunos jugos especiales o algo así, entonces yo quisiera saber qué se podría hacer en mi caso. Sí, don Ignacio, usted dice una cosa muy importante y es, yo solo tengo una licuadora, yo solo tengo una idea y no es yo solo tengo una licuadora, sino yo solo tengo una idea, eso es demasiado potencial y demasiado capital ya. Vamos a responderle su pregunta después del corte. Es una pausa muy pequeña, ya regresamos y quédese ahí pendiente para que podamos con nuestros invitados responderle a ustedes esa pregunta. Ya regresamos. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Interactuar y el fortalecimiento de 100 empresas es el programa del día de hoy en Parigüeleando con Voz con Manuela Correa de la Corporación Interactuar y también con el empresario Santiago Mejía. Antes de nuestro corte de mensajes institucionales, el señor Ignacio Berrío desde Bello nos contaba una idea muy innovadora, él quiere hacer unas infusiones, ya tiene el nombre, dice que solamente tiene la licuadora, pero entonces ya vamos a ver la respuesta de Manuela Correa a ver qué le dice a don Ignacio, Manuela. Bueno, Natalia e Ignacio que nos está escuchando, yo creo que tiene más de lo que se imagina, como decía ahora Claudia antes de ir a los cortes comerciales. Tener una idea y tener esa gana que escucho que tiene él es muy poderosa, ya tiene lo más importante. Ignacio queda vivo en Bello, queda cerca de la sede principal de Interactuar en la estación Madera, ahí al lado de la estación Madera. Si Ignacio me está escuchando, la propuesta es que Ignacio se vaya hasta allá, que vaya a interactuar, que busque, que llegue, que se sienta como en casa y que nos cuente esa experiencia, lo vamos a recibir como en su casa y lo vamos a acompañar a desarrollar esa propuesta. O sea que uno llega ya a interactuar y hay una mesa con un escritorio y uno se sienta a trabajar la propuesta, porque es que uno a veces tiene las ideas en la cabeza y son muy innovadoras, pero uno no sabe hacer los proyectos, ¿ustedes le ayudan también a hacer eso? Sí, nosotros, él va a llegar, se va a encontrar con una persona muy cálida en la recepción, lo va a saber direccionar, vamos a sentarnos luego con él, entender muy bien cuál es su necesidad y presentarle una propuesta para acompañarlo. Por ejemplo, en el caso de ustedes, Santiago, ¿cómo fue cuando llegaron con ese entusiasmo? ¿Qué se encontraron allí? ¿Cómo fue el recibimiento, digamos, en Interactuar en ese momento? ¿Salieron motivados, salieron contentos? ¿Cómo salieron? Sí, claro, claro, inicialmente siempre genera temor. Ansiedad. O sea, que no, sí, esa ansiedad, pues, de que, ay, ¿qué se me viene? Porque muchas veces uno pensaba que eso, que esa propuesta nunca iba a llegar, porque vos empezás con ideas y empezás a buscar y a buscar, y vos decís, no, es que no encuentro, no encuentro el camino. Cuando yo llegué a Interactuar, llegué, ah, ve, qué bien. Sí, tengo algo. Sí, tengo algo. Claro. Y como le puedo decir a don Ignacio, que él ya es un empresario, no quiere decir que porque dicen, ah, el empresario de Santiago, entonces ya vamos a decir, ah, no, es que este man ya tiene plata. No, sí me entiende, tengo una idea que estoy potencializando, entonces lo mismo puede hacer él. Él en este momento ya puede ser un empresario, con solo empezar a hacer la muestra del producto que tiene, ya él a partir de ahí puede ser un empresario. Además que de pronto consigue socios como usted consiguió. Sí. Y como decía Manuela, es que ya tiene un potencial muy grande, porque ya tiene la idea, tiene las ganas, tiene el entusiasmo. Más de 3.000 empresarios han sido atendidos por Interactuar desde 1983. Digamos, en ese nutrido grupo, en esa masa tan grande de empresarios que han sido atendidos, ¿qué casos? Digamos, deben haber muchos que sean recordados como por el éxito que tienen. Pero de pronto, Manuela, ¿cuál particularmente? Ustedes dicen, vea, fue, llegaron, la idea, la tenían, alguno, alguno de esos casos, porque son cantidades de historia las que deben pasar por ustedes. Sí, tengo muchos casos en este momento en mi cabeza, muchos que llegaron de forma independiente, unos que llegaron a través de proyectos con aliados, así como trabajamos con la alcaldía, trabajamos con entes privados y de cooperación internacional, llegamos a Tumaco, a La Guajira, hasta 200 municipios a lo largo y ancho de nuestro país. Entonces, por mi cabeza hay un montón. Ahora, este año tuvimos el FAMio Empresario del Año, y hubo una cantidad de casos espectaculares. Yo hago alusión a casi todos los empresarios que acompañamos. Tenemos casos de personas que empezaron de nada, que llegaron como inmigrantes a nuestra ciudad, que con las ganas, solo con las ganas, con todo el deseo de seguir adelante, fueron fortaleciéndose, y como te digo, como tenemos en Medellín, tenemos en el país. Tenemos unas características muy lindas como los colombianos, y es que dimos un paso a la violencia, ya estamos escribiendo otra historia, y es la historia del empresario, pujante, con ganas, y como Santiago hay muchos. Es maravilloso escuchar estas historias hoy en Pari Veleando con Voz, y escucharlas a ustedes, por eso tenemos en nuestra línea telefónica 268-6033, a Margarita Escobar desde San Javier. Margarita, muy buenas tardes, Pari Veleando con Voz. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien, muchas gracias. Cuéntenos. Bueno, yo he trabajado con Interacto, y hace por ahí como siete años, solo que por cuestiones de salud, pues, me había retirado un tiempo, pero el año antepasado volvieron, me contactaron, me dieron el pendón, yo hago artesanía, aretas, collares, bueno, me dieron el pendón, me dieron las tarjetas de presentación, no fue mucha bendición, pero por cuestiones de salud volví, me retiré, me alejé, yo quiero saber si puedo volver a empezar, porque me han dado muchas capacitaciones, pero he sido muy desorganizada. Ah, bueno, doña Margarita. Quería saber eso, muchísimas gracias. ¿Cuál fue, doña Margarita, antes de que se nos vaya, la ayuda puntual que Interactuar tuvo con usted en su momento? ¿En qué específicamente le aportaron? No, muchas, me dieron muchas capacitaciones, en todo lo empresarial, y me dieron el pendón, las tarjetas de presentación, las tarjetas para colocarle a lo que yo hago, pues, no, muchas cosas. La etiqueta, ya. Sí, incluso me dieron una, bueno, no recuerdo en estos momentos, esto es para hacer manillas, para hacer artesanías, me las regalaron también, vinieron hasta la casa y me las trajeron. Doña Margarita, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, muchas gracias por paribolear con nosotros, Manuela, ¿qué le vamos a decir a doña Margarita? A Margarita hay que decirle que Interactuar es su casa, y que puede regresar, que la vamos a recibir con los brazos abiertos. No importa que haya sido necia. No, 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 de pronto le damos una pelita, pero la acompañamos, porque ya ser empresario es un reto, es muy exigente, entonces, qué rico que tenga ella esas ganas de regresar, y ahí estaremos para acompañarla. Lati, definitivamente es un placer, y es un gusto muy grande, hablar con invitados como ustedes, porque cuando hablamos con invitados como ustedes, y del tema del que estamos hablando, estamos hablando de esperanza, estamos hablando de futuro, estamos hablando de ganas, de prosperidad, de salir adelante, entonces, definitivamente este es un tema muy, muy motivador. Cuando uno lee un poco de la historia, lo que es Interactuar, yo por aquí me encontré algunas palabras claves, impulsar, creer, sueños, talento, capacidades, digamos, son como algunas palabras que definen muy bien lo que es el contexto, el contexto de interactuar. Santiago, ¿cómo, digamos, todos esos valores empresariales que deben adquirirse a la hora de desarrollar un negocio, ¿cómo fueron recibidos por ustedes de parte de Interactuar? Los valores son muy importantes, porque es como cuando estamos en la casa, que nos dicen la responsabilidad, la constancia, son un montón de cosas que uno tiene que abarcar, compromiso, seriedad, seriedad, y eso mismo lo fuimos encontrando allá, porque es que muchas veces hacemos una idea de negocio sin capacitarnos, y es muy importante, es muy importante la capacitación, y cuando llegamos a Interactuar encontramos eso, profesionales en todo, profesional en costos, profesional en ventas, entonces todos nos empapamos de todo un poquito, y eso nos sirve mucho, nos sirve bastante. San Diego, retomemos la llamada de doña Margarita, decía, es que yo empecé a trabajar con ellos, pero después lo dejé, entonces de pronto esa constancia, esa disciplina, ustedes, usted con su socio, ¿cómo la ha logrado? Yo creo que eso es un mensaje para tantos empresarios que empiezan una idea, y de pronto entonces fallecen, ¿cómo hace usted a ver qué reglas tienen? ¿Cómo trabaja con su socio? ¿Se ponen alarmas? ¿Se ponen cosas en la cartelera? ¿Tienen unos cronogramas? Claro, lo más importante de las unidades asociativas, o de tener un socio, es que el socio también esté en la unidad productiva como tal, porque si vos conseguís un socio que solamente te aporte dinero, y que no meta el pecho como se dice, va a ser muy difícil, en cambio con la persona que soy ahora, es una persona que es muy, muy emprendedora, y que es uff. Echada para adelante, como decimos nosotros. Porque incluso él me cogió cuando yo ya iba para abajo, y me dijo... La media naranja empresarial. Sí, la media naranja empresarial, y me dijo, ¿cómo que vas para abajo? Y me cogió, y me sacó de esa zona de pánico que decimos los emprendedores, que estamos en la zona de pánico, cuando empezamos para abajo, para abajo, y cuando salimos de ella, con seguridad que puede ser la clave del éxito. Sí, A mí me gustaría, Nati, pues contarle a nuestros televidentes, que en la empresa de Santiago, marcan gorritas, hacen camisetas, ves bodys, vestidos. ¿Usted le hizo publicidad? Yo veo que él trajo por aquí, yo lo voy a llegar como con algo en la mano, porque no nos muestra su trabajo, y una vez, porque hemos hablado mucho de él, y qué rico verlo. Venga y le recibo el micrófono mientras tanto. Listo, pues normalmente, lo que hacemos en Fancit, era moda, es moda, 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 y en ese momento, lo que estamos haciendo es... no, ¿qué es esa hermosura? Es estampados personalizados. ¿Qué sí? Entonces, por decir ese... Pero debiste haber dejado la sorpresa para el final. En ese momento, estamos haciendo una línea para Navidad, entonces estamos haciendo todo lo de Navidad, y quería mostrarles... Miren la hermosura, parigoleando con vos, está hermosa, está espectacular, ¿cómo es el proceso? La gente les lleva a ustedes, digamos, la idea, ¿cómo es el proceso ya creativo, y de fabricación de ustedes? Claro, la gente... Ah, bueno, el proceso industrial comienza fabricando la hoja de vinilo, la hoja de vinilo es con lo que vamos a estampar, pues, la camiseta, ya de ahí llegamos, pues, al local, ya alguien llega y dice, quiero un mensaje para mi novia, quiero que me la plasmen en la camiseta. Personalizado total. Personalizado total, sí, todo es personalizado, y básicamente es eso, personalizar todas las ideas que ustedes tengan en la cabeza, allá se las podemos hacer. Bueno, ya saben, pues, ya tienen ahí la cuñita los televidentes que quieran alguna camiseta, cachucha con los mensajes para la novia, para nosotros, para los que quieran, aquí está Santiago, más tarde les damos los datos. Estamos en el Centro Comercial Los Ángeles, local 106-107. Manuela, yo quisiera que habláramos de Crea Tu Empresa, que es otro de los programas que ustedes tienen, háblanos un poquito de cómo empiezan esas empresas con ustedes, ya se ha hablado un poquito, pero extendámonos más como en ese programa, Crea Tu Empresa. Bueno, Crea Tu Empresa, entonces, es un programa para aquellos como Ignacio, que nos llamó ahora, personas que tienen una idea en su cabeza, que tienen muchas ganas de hacer un negocio, entonces, se les acompaña en diferentes temas, para que esas empresas no solo incrementen ventas, sino que sean sostenibles. Es muy importante tener en mente, cuando estamos creando un negocio, en qué se requiere para que esas empresas tengan un futuro. Entonces, el acompañamiento es un acompañamiento integral. Que potencializa, digamos, como los valores que ya tenga la idea. Tienen una idea, las ideas son muy lindas, hay que bajarlas, cuando yo digo bajarlas, es volver la realidad, cuáles son los retos, los riesgos, cuál es mi competencia, yo puedo tener una idea muy linda, pero me doy cuenta que donde la pensaba ejecutar, donde yo quería montar mi negocio, al lado habían varias cafeterías, y mi idea era un café, entonces hay que acompañar a ese empresario, que admiramos tanto, en otros temas, que por su misma naturaleza, y por todo lo que tienen que hacer, a veces necesitan ese apoyo. ¿Y en qué clase de empresas? Porque hemos hablado de comida, textiles, ¿qué otras empresas tenemos aquí en Medellín, que están trabajando con ustedes? Perfecto, empresario es cualquier persona, que tenga un negocio, y quiera que ese negocio crezca. Artísticos, culturales, entonces tú te encuentras con negocios, que son escuelas de danza, un grupo musical, también empresarios, esos que quieren montar una idea, de negocio, de tecnología, tecnología de información, de comunicación, de negocios y servicios, entonces está la panadería, la papelería, la empresa de textiles, todo lo que nos podamos imaginar, que puede hacer un negocio, como los que acabamos de mencionar. Decíamos que en el 2017, más de 50 mil empresarios, fueron los beneficiados, por interactuar, y otra cifra muy importante, es que de ese porcentaje, el 20% estuvo relacionado, con el tema de la agroindustria, por ejemplo, Nati hacía una pregunta, muy pertinente, y es bueno, ¿de qué sectores? Pero aquí hay uno muy importante, y es el agro, y sabemos la importancia, del agro en el desarrollo, de un país, ¿cierto? Digamos particularmente, en ese sector, ¿qué es lo que se apoya? Porque ahí estamos hablando, de un sector muy importante, de la ciudad, que es la ruralidad, ¿cierto? No solo la centralidad, sino la ruralidad, ¿cómo se apoya, digamos, a estos empresarios, y que emprenden, que quieren? Vamos a responder, a esa pregunta, después del corte, vamos a dejar, a nuestros televidentes, enganchados, estamos en Parigüeleando, con vos, en vivo, en directo, son exactamente, las 4.32 de la tarde, estamos hablando, de un tema, maravilloso, que apasiona, que sirve mucho, y que nos compete a tantos, y del cual, tenemos algo maravilloso, y es la oportunidad, de resolver dudas, al respecto, aquí con Santiago, que es empresario, y con Manuela, que es la persona, indicada para ayudarnos, con ese tema, vamos a una pausa, muy corta, y nos responde, por favor, esa pregunta Manuela, ya regresamos. Y continuamos, Parigüeleando con vos, y hoy estamos hablando, con la corporación, Interactuar, Interactuar, identifica, e impulsa, a los emprendedores, de barrios, y veredas de Colombia, a creer, en sus sueños, talento, y capacidades, y por eso, los estamos invitando, a ustedes, a que marquen, la línea telefónica, 268-6033, para que interactúen, con ellos, para que les pregunten, a Santiago, que es el empresario, cómo ha sido la experiencia, y a Manuela Correa, pues, cómo podrían trabajar, con ellos, en interactuar, como usted, con su empresa, que sea mediana, que esté empezando, que sea una idea innovadora, pueda trabajar, con interactuar, para que la saque adelante, para que sigamos, creciendo, económicamente, en nuestra ciudad. Manuela, antes del corte, Claudia, estaba preguntando, sobre el sector del agro, ustedes, cómo están trabajando, con ellos, y cuál es la diferencia, de trabajar, con la centralidad. Bueno, definitivamente, en un país, como el nuestro, el desarrollo, está asociado, al desarrollo agro, a esas zonas, lejanas, donde, es muy difícil, incluso, llegar físicamente, porque, en esas zonas, es donde, están llegando, víctimas del conflicto armado, ex victimarios, son zonas, donde, realmente, podemos ver, la transformación, y son los que más, nos necesitan. Ahora, nuestra ciudad, tiene también, una zona rural, que son los corregimientos. Por supuesto. Hoy, nosotros, trabajamos, un proyecto, también, de la mano, de la alcaldía de Medellín, de la subsecretaría, de desarrollo rural, en los cinco corregimientos. Acompañándolos, ¿cómo? Como lo hemos venido, mencionando, durante este espacio, un empresario agro, no es muy distinto, de un Santi, por ejemplo, es un empresario, que en vez de levantarse, y coger el bus, el metro, para ir al centro, y confeccionar, se levanta, y coge sus animales, trabaja con sus animales, en su granja, con sus sembrados, para nosotros, ellos son, un empresario más. Obviamente, tienen unas características, diferentes, los acompañamos, ¿cómo? Nosotros tenemos, diferentes metodologías, de acompañamiento, para los empresarios, uno, del que nos sentimos, muy satisfechos, es el que se llama, método base de aceleración, a través de él, hemos acompañado empresarios, y entendimos, que hoy en Colombia, hay que acompañar, un empresario, en la zona rural, un empresario, en la zona urbana, y también acompañar, a unos empresarios, que trabajan, el tema cultural. Cuando hacemos un zoom, a ese empresario, en la zona rural, entonces, nosotros tenemos, que entender, que a ese empresario, hay que acompañarlo, por ejemplo, con buenas prácticas agrícolas, cómo hacer, que su terreno, que el espacio, que están utilizando, los materiales, que están utilizando, puedan ser utilizados, de la mejor forma, cómo igualmente, que otro empresario, que otra persona, que tenga su negocio, necesita vender, sus productos, si yo siembro, frutas, y hortalizas, o cítricos, aquí en algunos, de nuestros, de nuestros, corregimientos, o flores, por ejemplo, que somos tan ricas, en oriente, entonces, qué hacemos, cómo hago, para llevar mis productos, cómo hago, para venderlos, estoy haciendo, bien, un uso contable, el mismo acompañamiento, a ese nivel. Manuel, una pregunta, muy importante, que se me ocurre, escuchándote, y es, cómo me reconozco, yo, como empresario, muchas veces, la gente, tiene la idea, tiene un potencial, hace algo tan bueno, tan grande, pero como que, no se da cuenta, o sea, simplemente, es como paisaje, ay no, yo estoy acostumbrado, a hacer eso toda la vida, y no tienen como, la claridad, de qué es un negocio, cuál es, digamos, como la manera, cómo definir, para que una persona, diga, ve si yo, soy empresario, yo tengo potencial, yo, pues, yo no, yo soy una empresa sola, pues, porque hay personas, que pronto, puedan tener la idea, que la empresa, tienen que ir de cinco, para arriba, y no, yo solo, soy una empresa, cierto, cómo ayudarles, a las personas, a que abran los ojos, y digan, ve si, yo soy empresario, ser empresario, es muy exigente, ser empresario, nosotros, admiramos, a los empresarios, porque, tienen una metodología, totalmente diferente, a los que somos empleados, necesitan un apoyo, pero para ser un empresario, se requiere disciplina, se requiere mucho esfuerzo, yo puedo tener, una idea de negocio, y puedo tener, vender, por ejemplo, postres, no me dedico a eso, lo hago de vez en cuando, seguramente, no eres un empresario, un empresario, requiere, de responsabilidad, de entender bien, su negocio, de saber, de tener visión, yo quiero llegar aquí, estoy aquí, quiero llegar allá, muchas personas, con las que nos encontramos, no saben que son empresarios, tienen una idea, arrancar, ya tienen su negocio, piensan que ahí van, y uno los escucha, y uno inmediatamente, identifica que son empresarios, saben dónde tienen que llegar, saben, creen en su producto, quieren hacer las cosas, muy bien. Santiago, antes trabajabas, eras dependiente de alguien, pues trabajabas, te mandaban, como decimos nosotros, ahora eres empresario, eres el que manda, ¿qué es lo bueno, y qué es lo malo, qué es lo bonito, y lo feo, los pros, y los contras de ser empresario, contanos. Claro, ha sido muy fuerte, ha sido complicado, ha sido difícil, pero ha sido una experiencia, muy bonita, porque yo tengo la mente, que yo soy líder, y si yo soy líder, yo quiero ser la cabeza, del grupo, entonces ese es mi sueño siempre, crear empresa, yo en el barrio, me caractericé, por ser eso, por ser líder, entonces yo fui el profesor, el profesor de la banda, del colegio, después que el de la papallera, entonces la gente empieza, a reconocer, a reconocerlo, a reconocerlo, es que se lo conoce todo el mundo, pero es por eso, porque yo quiero ser líder, porque yo soy persona, porque me gusta irla bien, con todo el mundo, y entonces empieza el proceso, en que yo trabajo en empresa, trabajo en empresa, incluso mis padres, siempre han querido, que yo trabaje en empresa, porque mi papá, toda la vida trabaja en empresa, y siempre quieren que uno llegue, al ejemplo de ellos, ser pensionados, y algo así, pero yo, tengo otra mentalidad, yo, ay no, yo sé que pronto, a mi papá no le gusta, o así, si me entiende, pero no, yo quiero, yo quiero seguir adelante, con lo que yo, con lo que me he propuesto, no ha sido fácil, pero yo sé que lo voy a conseguir, porque siempre me he forzado, porque hago sacrificios, y yo sé que eso va a tener, muy buen, a futuro, voy a tener muy buenos resultados, porque considero, que todavía estoy a tiempo, todavía estoy, me siento joven, y creo que voy a ser, un empresario, muy bueno, y por qué, cuál es su visión, a dónde quiere llegar usted, yo quiero tener una empresa, quiero ser un empresario grande, yo me pongo a ver, los premios, que presenta FENALCO, que presenta Interactuar, yo quiero llegar a ese punto, yo quiero que algún día, yo esté allá, en esa tarima, diciendo, uno de los mejores empresarios, del año, en Interactuar, en FENALCO, cosas así, eso a mí me apasiona demasiado, y allá quiero llegar. Cuando se tienen, digamos, metas tan claras, y objetivos tan claros, es como muy fácil, emprender, y digamos, asumir, pero me imagino, Manuela, que cuando ustedes se encuentran, digamos, con ideas, que no son, digamos, tan innovadoras, por ejemplo, ahorita mencionabas, que me quedo pensando en eso, no, un café, donde hay café, una heladería, donde hay heladería, ¿cierto? Digamos, cuál es entonces, digamos, la manera de enfrentar, o de confrontar a un empresario, que tiene las habilidades, tiene las cualidades, las ganas, la idea, pero tiene la idea equivocada, ¿cierto? ¿Cómo, digamos, entran ustedes ya ahí, a aportarle, digamos, a ese ciudadano empresario? Bueno, hay un tema que es vital, que en el caso del café, que nos sirve mucho, como ejemplo, es acompañar al empresario, en innovación, tú quieres montar un café, y esa es la zona, donde quieres hacerlo, listo, ¿qué vas a hacer diferente? ¿Por qué alguien, ¿por qué yo me voy a sentar, en tu café? Y así tenemos varios casos de café, que son unas, tienen unas historias hermosísimas, uno en Envigado, que lo acompañamos, en su crecimiento, y también era una zona, pues es que la zona, la calle de la buena mesa, pues hay muchos, pero quisieron diferente, queremos el mejor café, queremos café, que se cultive aquí, en el área metropolitana, queremos tener espacios, de coworking, que si quiere venir un extranjero, o alguien de Medellín, a trabajar, que reciban la comida, muy rica, sus pasteles, que lo reciban por nosotros, y se fueron diferenciando, entonces, en una zona, donde ya habían varios, encontramos, cómo acompañarlos, con el tema de innovación. Y hablemos de esa palabra, innovación, Medellín, la ciudad más innovadora, así fuimos galardonados, para usted, ¿qué es la innovación? Y sobre todo, aplicado a la empresa. Bueno, innovación, es una palabra, bien amplia, pero cuando hablamos, de empresa, significa, ¿qué podemos hacer diferentes? Porque yo, como empresario, porque yo, que tengo una empresa, puedo lograr, ser diferenciar, ser diferente a los otros, me puedo diferenciar, entonces, la innovación, puede ser de muchos tipos, que mi producto, que yo vendo, sea el único, soy el único, que vendo este tipo de pan, soy el único, que vendo este tipo de camisas, con este tipo, de materiales, soy el único, que llegó, a mis clientes, a través de este medio, exclusivo de comunicación, soy diferente, por tantos, tantas formas, de ser, de innovar, pero finalmente, innovar, es tener, algo diferente, que me marque, al resto, de los empresarios. Uno se pone a pensar, Nati, e invitados, y es como tan complejo, a veces, porque, pues todo el mundo dice, uno a veces piensa, es que ya todo está inventado, pues uno se pone a ver, y hay de todo, uno busca hoy, en la alternativa, digamos, más a la mano, que tenemos hoy en día, que son las redes sociales, y uno dice, ve, mira, esto es lo que hacen, ve, mira, cierto, entonces, digamos, cómo es el aporte, retomando un poquito, de pronto, la pregunta anterior, cómo es el aporte, que ustedes le dan a la persona, digamos, cuando llega, y tiene, esa super idea, pero, pero está como desorganizada, como que, tiene el potencial, pero no la ruta, digamos, cómo es ese tema, cuando se trata de, particularmente, de innovación, cómo encaminar a esa persona, y viendo mucho hoy, el tema, que te mencionaba también, como las redes sociales, que es, es tan importante, uno solo saque el aviso, en la prensa, o saque un comercial, en radio, sino que, todo depende hoy de esto, aquí está todo, cómo es ese tema hoy, con innovación, y redes. Bueno, yo creo que un ejemplo, que también ahorita, Santi, nos puede fortalecer, en que ese, fue como ese apoyo, llega un empresario, llega a interactuar, hace parte de alguno, de estos proyectos, de los que hemos mencionado, y identificamos, puntualmente, cuál es su necesidad, porque una empresa, de panadería, en Castilla, es muy distinta, a una empresa de panadería, en Aranjuez, entonces, hay que identificar, su entorno, dónde está, cuál es ese empresario, qué es lo que sueña, hay que acompañarlos, no está mal, en equivocarnos, la derrota, ya me quebré una vez, allá no me, no me funcionó, todos, esos son aprendizajes, muy valiosos de la vida, entonces, a cada empresario, con él nos sentamos, miramos una ruta de trabajo, o sea, cuáles son los pasos a seguir, por qué te quebraste, cuál es tu inquietud, y entonces, vamos identificando, de qué forma, podemos hacerlo innovador, mi ejemplo, con Santi, aquí a la mano, que lo tenemos aquí, entonces, cuántas empresas, pueden haber hoy, o negocios, que fabriquen confecciones, yo creo que muchas, pero que se dediquen, con la calidad, a plasmar, a ponerle el logo, entregar en los tiempos, que son, el servicio, estar en el centro, de la ciudad, Santiago se bajó, de una, de un barrio alto, de la ciudad, al centro de la ciudad, ya se empieza, todo eso, ya Santiago, se vuelve diferenciar, ya Santiago, Santiago, tiene otras características, que le hacen al mercado, pues muy rico, Manuel, ustedes van a empezar, a fortalecer, a 100 empresarios, de Castilla, y Aranjuez, todavía tenemos, otro ratito, pero empecemos a hablar, ya, por qué Castilla, y Aranjuez, por qué, por qué estos sectores, por qué estos barrios, bueno, el proyecto de fortalecimiento, que tenemos ahora, con la alcaldía, y la Secretaría de Desarrollo, Económico, nos permite, crear, en estas dos comunas, las cinco Castilla, y cuatro Aranjuez, este proyecto, por qué, este proyecto, se hace a través, de recursos, de presupuesto participativo, y de planeación, y de desarrollo, y de planeación local, entonces, eso, qué significa, cada comuna, decide, qué hacer con su plata, las otras comunas, decidieron hacer, otros proyectos, el año pasado, acompañamos otras comunas, el proyecto, que estuvo Santi, en el año pasado, en el 2017, se priorizaron, seis comunas, este año, se priorizaron, estas dos, con este tema, o sea, la comuna, decide, yo quiero invertir, mi plata, en esto, entonces, ahí, nace, la necesidad, de llevar el fortalecimiento, a estas dos comunas. Quiero preguntarle, a Santiago, de pronto, devolviéndonos, un poquito, en el tema, y que se nos había quedado, quizás, por fuera, cómo es el tema, hoy, de redes, de tecnología, cómo está vinculado, digamos, en el negocio, particularmente, de ustedes. Claro, esa parte es fundamental, porque, sabemos, que todo el día, somos pegados, de las redes, entonces, esa es la publicidad, más grande, que tenemos, en estos momentos, nosotros, definitivamente, lo que es el Instagram, el Facebook, son partes, pues, esenciales, que, entonces, constantemente, publicamos, respondemos los mensajes, y, por ahí, vendemos, por ahí, hacemos, todo lo que, significa, pues, la marca como tal, está representada, en estos momentos, en las redes, por ahí, donde nos estamos haciendo conocer. Vamos a seguir hablando, de esta convocatoria, que se va a realizar, en Castilla, y en Aranjuez, para fortalecer, a 100 empresas, estamos Parigüeleando con Voz, y ya volvemos, después de este corte, de mensajes institucionales. Estás viendo, Parigüeleando con Voz. Muy bien, continuamos, Parigüeleando con Voz, esta tarde, en vivo, en directo, en Telemedellín, y estamos con un tema, muy útil, para toda la ciudadanía, estamos hablando, de empresarismo, emprendimiento, y como una institución, de la ciudad, que tiene toda la tradición, los años, y la seriedad, para acompañar estos procesos, le da la mano, a todas estas personas, que quieren ser, o que son empresarios, y emprendedores, y quieren ver sus proyectos, llevados a cabo. Estamos hablando, entonces, con ellos, de este tema, en particular hoy, y antes de continuar, porque hay buenas noticias, para nuestros televidentes, interesados en el tema, vamos a recibir, una llamada, de don Alberto Restrepo, de Sabaneta, bienvenido, don Alberto, a Parigüelear, con nosotros, ¿cómo está? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Súper bien, ¿y usted cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué pregunta, o comentario tiene, sobre el tema, que estamos tratando, hoy en Parigüeleando? Bueno, primero que tengo que felicitarlo, por tan excelente programa, muchas gracias, y quiero hacer una pregunta, a Manuela, que yo tengo un terreno, de dos hectáreas, en Fredonia, y pues, estoy desubicado, no sé, qué hacer, qué sembrar, o qué cultivar, necesitaba una orientación de ellos, a ver que me pueden patroinar en atentivo. Ah, claro que sí, con mucho gustón, Alberto, antes que nada, Manuela, yo creo que hay que recordar, que hay una línea telefónica, donde las personas pueden conseguir, e-orientación, y es el 450-8888, Manuela nos compartía esa línea, al principio, 450-8888, por ahí, digamos que hay una primera respuesta, que me valiente un poco, ¿cómo más se puede orientar, a una persona, que esto es un ejemplo real, llega con una duda, de estas, a interactuar, y cómo se le da, digamos, vía libre, o cómo se le da la mano, a una persona, en este caso. Bueno, Alberto, ya Claudia te dijo, cuál es nuestro teléfono, te invito a que nos llames, te vamos a contestar, vamos a entender tu inquietud, como tú, hay muchas personas, que se ha comunicado con nosotros, que tienen una necesidad, una intención, como hablábamos ahorita, de tener un negocio, rural, agro, tenemos metodologías, tenemos conocimiento, especialistas en el tema, entonces, qué rico poderte acompañar, en tu propuesta. Y no importa que sea en Fredonia. No importa que sea en Fredonia, porque interactuar, tiene diferentes sedes, no solo en área metropolitana, sino también en el departamento, y llegamos a muchos municipios, entonces, será un placer, recibirlo, llámanos al teléfono, que te dijo Claudia, y ahí te diremos, cuál es la sede, que te quede más cerca, y cómo lo podemos acompañar. Muy bien. Tenemos entonces 55 emprendedores en Aranjuez, y otros 45 en Castilla, que ustedes van a acompañar. Nos quedan muy pocos minutos, Manuela, ¿cuáles son los requisitos, documentos, a dónde van? Bueno, antes de decirles los requisitos, recordarles a los que nos están escuchando, qué requieren, si son de la comuna de Castilla, o la comuna de Aranjuez, ganas, si tienen ganas, tienen un negocio, quieren crecer, entonces, este proyecto es para ustedes. ¿Qué tenemos que, cómo lo pueden hacer? Llamar al 450-8888, ya sí hay una extensión exclusiva, y es la 1412, donde vamos a dar todo el conocimiento, y la información que les voy a mencionar a continuación. También pueden ingresar a una página, que es Medellín, Medellín, perdón, empresarismo.medellindigital.gov.co, ahí van a encontrar todos los requerimientos que se necesitan. Ahora bien, ¿cuáles son? Son muy sencillos. La persona que quiera ser parte de este proyecto debe ser mayor de edad, primero. Segundo, la empresa debe estar registrada en Cámara de Comercio de Medellín. Tercero, el RUT, el Registro Único Tributario, lo tienen que tener al día. Cuarto, deben acreditar, o sea, deben tener un empleo, ya sea formal, porque ya emplearon a alguien, o porque el dueño genera su autoempleo. También eso es un empleo. Una empresa individual. Una empresa individual. Y el último, que es muy importante, y es, o la empresa queda en Castilla, o en Aranjuez, o la persona que va a diligenciar, todo el trámite, y es el dueño de la empresa, vive allí. Vuelvo a recordar, si la empresa está en cualquiera de estas dos comunas, puede hacer parte. O sea, físicamente, mi negocio está allí. O el dueño de la empresa vive allí. Muy bien, recordemos entonces que la Alcaldía de Medellín lanza este programa para fortalecer los proyectos empresariales de estas dos zonas en particular. Las personas pueden inscribirse hasta el 21 de noviembre, Nati. Es muy importante recordarle eso a nuestros televidentes. 21 de noviembre. Ahí tienen tiempo para inscribirse. Ya los pasos los dijo Manuela. Y ahí va a estar claramente toda la información. Si podemos recordar en pantalla nuevamente la página donde las personas acceden para encontrar la información. Perfecto. Muchísimas gracias por venir, por compartirnos. Por compartirnos tu experiencia. Manuela, por explicarnos todo lo que tiene que ver con emprendimiento. A ustedes, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros en Pariweleando con Vos. Y les recordamos que este sábado 17 de noviembre tenemos mascotas al parque. Desde las 9 de la mañana a la 1 de la tarde. Te esperamos con tus peludos. Quédate siempre en Telemedellín. Siempre con vos. Estamos en el sector Eterna Primavera. Está ubicada en la Comuna 9.